Vamos a ponerla para grabación del Grupo Como Estreno Bombazo Musical Es el Grupo Como De Jimmy Estrella Se llama La Meladita Grupo Como Para la gente de la Florida, Guti, México Para los Pulgatos de California Lomas de Guadalupe, Zucas de Matamoros Y Loso Desde Astonia Queens Salud por el puñal de mi carnal Hermes Martínez, de Toni Carluda Madrazo de Rafaelito Aguilar Para Juan Flores Vice por la raza de Maryland De Omar Rodas Salud de señores con José Rodríguez No mames, Toni Martínez Para Descarga Poblana Para Descarga Poblana Ya llegó por las elecciones ramales del Bronx Para Santana, San Pancho Todos los traviesos Para Borro, Laga, los que faltaron hasta el cielo Con la organización borrachos de Osnar, California Sonido Mágico Hermanos León Para Iván Kiko Ortega Misteriosos Con el día de la Cu, 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 cu combia Me besó que mi compadre Baby Kikito Oye Dice Palpuñal de Toni Martínez A la raza de Ejehuital, saludo Omar Rogas Saludo para la gente de Tehuacán, Puebla Ay, Mercedes, ¿con quién? Dice, dice Caluda, tiene un caluda madrazo Para mi carnal el muñeco, siempre Caluda Todo el equipazo de los chalos de Nueva York Ahí está lloviendo ni está tronando Tome los abrazos de San Miguel Hidalgo Te estamos apoyando, Pueblita la Bella, el muñeco Para Juanito Oscar del Sereno, Los Ángeles, California Dice, la columna independencia de Piojuma, Puebla Siempre sonideros de corazón, latigazo del Josué Grupo soñador, ahí te la ponemos Para Juanito Oscar del Sereno, Ángeles, California Noche la manda de, el restaurante Tacos, California, Filadelfia A Ara Mawitz, saludo a Ara Para Cuachis y Escamilla Y su esposa Nelly, pura cumbia Para Juanito Oscar del Sereno, Los Ángeles, Caluda Madrazo Se llama La Venadita Para Juanito y el Oscar Dice No se pasa de legendario Y anunciando su llegada Si me dijo que lo de un millón por ciento DJ Beats Con el Padrino Beats Nueva York ¡Hueva! Mañana con el Padrino Beats Allá en el Gato Verde, mañana Lluvia de éxitos Padrinazo Mi Carnal Para Sonido, Los Místicos del Bronx Para Juanito Oscar del Sereno, Los Ángeles Para los Callejeros de San Félix, Hidalgo La Magón Peluso, Mago Vaya Chava Para Ciudad Serrán Puebla, Nueva Jersey Seguro para Sharon Sharon Ross y Chula Hola corazón Ahí está mi amiga Sharon Ya nos acompaña Caludazo Perrón Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor Para la amiga Sharon Todos los Callejeros de San Félix, Hidalgo Para Juanito y el Oscar Ya llegó Chacorta Amigador de Chacorta Y se me enseña bien Intronando Sabrosos de San Miguel, Hidalgo Te estamos apoyando Pueblita la Bella Del Muñeco Para los traviesos de City Los Perrones Para bandos locos de San Juan Contebo Del Bronx Chicago En San Novas Saludazo Nos vamos de aquí Ni de allá Con Caluna Siempre Te vamos a saludar Saludo Perrón Para los Bachitos De San Antonio Salón Club Azteca Los Ángeles, California Para la gente de New Jersey Del Pelón Salud para el legendario de los sonidos Toda la banda de San León, Guanajuato Alejandro Guevara Dinastía Alex La gente de la Florida Isidro Ya llegó la gente de New Jersey Marco Antonio Caludazo Perrón Un bombazo Para sonido chaparrito Cumbiambero Cotepec Hidalgo Desde Chicago Illinois Dice para sabrosos y sabrosas De la Miguel Hidalgo De parte del Muñeco Toda la gente de Tlaxcala Sonideros de corazón Ya llegó la banda de San Nico Monterrey Danielita Estrada La gente de Durango Hidalgo Saludos Rosa Amador La gente de Hidalgo Durango Con su poquito Saluda Gracias Se va Estrella Ahí están los éxitos De Jimmy Estrella Grupo Como Desde Puebla Continuamos con la música La presencia de Sonido Caluda Fondo Musical Esa noche Lo que se ven Amor La presencia de Sonido Esa noche